Alessandra Martín tiene los detalles. Recordemos que Biden fue retado por el presidente Zelensky para convertirse en el líder de la paz. Alessandra Martín tiene más de este adiós. Tras su retiro, muchos se preguntan a cuánto asciende su fortuna. Sí, sí que los hay. Irán fue castigado por su programa nuclear. Los policías tienen que ir contra el tirador, arriesgando sus propias vidas. El virus está presente en 21 estados del país, siendo California el estado con el mayor número de casos, seguido de Nueva York. Fíjate que Met Gala se celebró el 2 de mayo. Hacíamos un repaso con la productora y decíamos y seguimos hablando de ello. Es Kim Kardashian. Soy Alessandra Martín. Regreso contigo, Eli.